y que pasa amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien porque continuamos con mafia 3 bueno continuamos donde lo dejamos le hicimos la misión de prostitución donde dañamos el negocio a nuestro amiguito lo matamos y nos apoderamos del negocio vale entonces ahora tenemos que ir bueno dice espera a donovan vale pero él no se mueve lo que tenemos que ir es tenemos que ir a donde donovan más bien está mal traducido aquí nos podemos quedar horas y horas y no va a pasar absolutamente nada entonces tenemos que movernos a donde nuestro amigo donovan a ver que nos dice sobre el negocio creo que de la cocaína entonces vámonos a ello hay lo que tenemos es que esperarlo si lo tenemos que esperar pero aquí en las sillas me sorprende verte aquí fuera he salido a respirar aire fresco la heroína que venden los sureños la mueve un tipo llamado charlie kincaid todos los demás camellos se la pillan a él charlie procura mantenerse al margen vas a tener que presionarlo he marcado a un par de sus tíos consigue que hablen y te dirán cómo llegar hasta él por lo que dicen charlie solo hace esto por dinero no es un fanático como todos esos otros de la mafia sureña así que si lo convenzo quizás decida dejar a dulce y venir a trabajar para mí suponiendo que pueda hacerlo salir tengo algo que podría ayudarte con eso es lo que quería enseñarte new bordeaux utiliza una red de comunicaciones estándar así que sería bastante fácil montar un sistema de escuchas basta con instalar esta preciosidad en una caja de distribución y podré construir un mapa de datos de la zona cercana cuántas más tienes sólo estás la agencia anda detrás de estas piezas pero si consigues más puedes pinchar toda la ciudad vale maldita sea si creen que vivir gobernados por esos putos comunistas es tan estupendo deberían mudarte a moscú si encuentras más de estos tráemelos estás demasiado sensible con esa mierda tío que les jodan a esos putos traidores nos vemos cuando llegue el momento de ir a por charlie joder es increíble en mi puto país cabrones de mierda bueno pon un micrófono en la primera iglesia bautista bueno poner micros en negocio los micrófonos revelan la posición de los enemigos en el mini mapa así como objetivos coyunturales y artículos coleccionables al ponerlos también podrá reclutar a jefes de negocios para obtener más ganancias al poner micros en una parte concreta de la subida podrás ver los enemigos que estén a la vuelta de la esquina e incluso a través de las paredes vale colocar un micrófono en una caja de distribución necesitará fusibles tl 49 recoger los fusibles repartidos alrededor de new board the house bueno interrogar los camellos de charlie bueno vamos a irnos aquí a pie vale acabamos de llegar y nos sale el signo de interrogar vamos a ver bueno creo que nos metimos por donde bueno confidentes interroga los e-s con clientes para descubrir la debilidad de los a negocios y sus jefes se asustan fácilmente elimina en silencio a los demás incapacítalos mientras te encargas de sus amigos o síguelos a su coche y conduce como un loco para que confiese después de interrogar a un confidente puedes elegir entre matarlo o ganar algo de dinero o reclutarlo y aumentar los ingresos del negocio cuando sea tuyo no nos limitamos al hollow bueno podemos utilizar el semi gritón pero no sé cómo seleccionarlo vamos a sacar aquí la pistola entra y cárgatelo qué vas a hacer será mejor que no me estéis tomando el pelo para que lo llamamos qué vas a hacer aléjate de aquí qué diablos ha sido eso vale vamos a interrogar tiene en marcha cuatro dedos en la iglesia reclutar matar bueno de mole reclutar los míos estarán en contacto como si nada le ha disparado lo he visto oh dios vale cogemos aquí este circuito destruye la heroína de charlie bueno bueno ahora tenemos que movernos 336 metros o sea que vamos a utilizar este carrito bueno acabamos de llegar y como pueden observar el mapa está lleno de enemigos también tenemos algo de medicina algo de dinero aproximación sigilosa si usas una aproximación sigilosa puedes escabullirte entre los enemigos antes de entrar en combate vale por aquí hay algo de dinero que esa bruja le echó a bobby ese chico era retrasado y tú también si crees en esas chorradas bueno pero no lo puedo coger ah ok aquí está la cabeza tras aquello tuvo ese accidente de coche no podía dormir se le empezó a caer el pelo ha sido una ardilla me pido maldita Seguir perdiendo hombres a este ritmo Vale Bueno, dice que llegaron refuerzos Vale, muerto Ojito, ojito Bueno, el problema fue que me quedé en este momento sin balas Muere, papu Vale, nos curamos por si las moscas Está aquí, a por él No me jodas Vale, papu Vale Cuidado, cuidado, curite Vale, listo Creo que acabamos con todos los que teníamos cerca Vamos a coger aquí botiquín Que nos hace mucha, mucha falta No tengo casi balas Bueno, esta misión la hicimos bastante mal Tenía que matar a algunos Tenía que matar a algunos antes de meterme a pelear Bueno, antes de ponerme a matar, pero bueno No nos ha salido mal Muerto, papu Bueno, quítense de ahí, viejas Bueno, objetivos Los objetivos Conyunturales Son la gente y las operaciones lucrativas de un negocio Destruyelos para dañar un negocio Los objetivos Conyunturales Aparecen en el minimopa Con el icono del negocio Riesgos y recompensa Cada objetivo conyuntural contiene información sobre su dificultad La cantidad de daño causado al negocio Y la cantidad de dinero que encontrarás Busca el objetivo en el mapa para comprobar primero el riesgo Y la recompensa antes de decidir tu plan de ataque Vamos a ver Bueno, yo creo que hay que destruir esto Vamos a coger primero Dinero Y está esa vieja como buggeada Vale Y este Vale, interrogar los camellos de Charlie Ahora tenemos que movilizarnos nuevamente Tengo que ir como donde otro camello Para terminar de hacer los 8200 de daño a la propiedad Aunque yo veo algo como por acá Pero yo creo que es como dinero Entonces Vámonos a interrogar al camello Vale Acabamos de llegar Y ya nos sale El símbolo de interrogar Me gustaría sentir seguridad entre los míos No tenemos nada que decir ¿Quién tenemos allí? Vale, vamos a intentar matarlos Voy a llamar a la policía ¡Ayuda! ¡Dios mío, corre! ¡Vas a atropellar a una anciana! ¡No te quedes por aquí! ¡Vas a hablarle de la renta drogas! El jefe tiene a sicarios traficando por el hollow ¡Oh, Dios! Bueno, reclutado Vamos a ver reclutado ¡Salvándanos! ¡Corre! Tengo que cuidar de mis hijos ¡Dios mío! Bueno, llamaron a la policía ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Creo que no respira Bueno, tenemos que irnos de aquí Antes de que llegue la policía Bueno, o eso decía Que había llamado a la policía Por eso nos tocaba interrogar rápido Al sujeto Pero ya estamos aquí cerquita Tienen que enviar a la policía Si alguien tiene tiempo Una llamada informa sobre un homicidio en el hollow Central, cambio Bueno, el problema es que ahora tenemos a la policía Encima O sea Van a ir Van a ir a esa zona Y no sé si vengan para acá A ver si se llegan Si se van Y puedo hacer la misión Tranquilo Permiso a todas las unidades La búsqueda queda cancelada Repito Abandonen la búsqueda Y regresen a la patrulla Ya después de quedarnos aquí un rato Ya se van a ir Los policías El problema es que tenemos Uno que se quedó allá Una patrulla Que se quedó en el lado de allá Parece que se estrelló No sé Suenan como vidrios Bueno, vamos a intentar ir directamente por el objetivo Los sentinelas Son enemigos que piden refuerzos Para impedírselos Neutralizelos Antes de que lleguen al teléfono Más cercano No será otra vez Esa hierba scan ¿No? El T ¿Sabes que te pagaré? O me devuelves el dinero Garantizado ¿Alguien ha despertado a la bestia? ¿A quién tenemos allí? No me gusta que la gente ronde por aquí cotilleando Bueno, vamos a ocultarnos Vale, muerto Guarda la cola Y muerto Vale, aquí tenemos Para causarle daño a esto Nos faltan 1250 Bueno, 1000 Yo creo que tenemos que matar a los guardias Para terminar de causar el daño Porque Vale, hay una Hay como un cargamento por aquí Ah, ok Este es el que nos hace falta Listo Daño completado Y ahora tenemos que hablar con Donovan 20, 25, 30, 30, 30 y 5 ¿Qué es eso que es? ¡No, no, no! ¿No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Me oyes? ¡Me oyes! ¡Me oyes! Vamos a darle aquí en E y en Aceptar. He estado escuchando al viejo Charlie y no es tan mal tipo. Es una especie de paleto un poco más amable que los demás. Y resulta que su mujer está embarazada. A los hombres en esa situación les suele dar igual para quien trabajan. Solo les importa seguir con vida. El pobre empieza a lloriquear cuando se ponen a hablar de nombres para el bebé. Ahora mismo están entre Boséfeus y Thomas Lee. Bueno, el caso es que sus chicos están atrincherados en la iglesia y son paletos más del tipo... Dispara primero y que Dios elija a los suyos. Pero si le echas la mano encima a Charlie, hará lo que le diga sin armar mucho jaleo. Tu información está al día. ¿Vas a volver al motel? Cuando coma algo. Nos vemos cuando termines de ocuparte de esos engendros. Vale. Tenemos que ir a la iglesia, me imagino. El matón principal del jefe de un negocio es un sicario. Mátalo para que el jefe pierda el control sobre su negocio. Los sicarios supervivientes correrán a proteger al jefe del negocio cuando regrese. Enfréntate a Charlie. Reclutar jefes. Recuerda que ya has puesto micrófonos en la iglesia y su negocio de heroína. Como ya lo has hecho, ahora tendrás la opción de matar al jefe del negocio para conseguir dinero rápido o reclutarlo para mejorar tus ingresos a la larga. Es mejor conseguir dinero a la larga, ¿no? Bueno, tenemos que matarlo. Está ahí. Entonces tenemos que entrar. Lo volvianes y no me vio. Llamamos la atención de muchos. Y nos vieron. ¡Voy a matar a todos de vuelta, áfrica hijos de puta! ¡No sabrán quién le ha robado! ¡Ah, joder! Seguidme, gilipollas. Vale, muerto, papu. Ya voy. ¡Malcubierto! Cuidado con el coctel molotov. ¡Joder! ¡Tengo que recargar! ¡Eh! ¡Agáchate! ¿Qué tenés? ¡Ah! Vale, vamos a coger aquí. Ah, ¿no puedo coger más botiquines? Sí. Sí. El muy malica ha huido. Ve a mirar si sigue ahí. ¡Tienes que estar en algún sitio, pequeñín! ¡Échame un...! Muerto. ¡Muy! ¡Muy! ¿Cómo se nos ha podido escapar? ¡Están por aquí! ¡En algún sitio! Muerto. ¡Muy! 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 ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Vamos! ¡Al cubierto! Bueno, reclutar... Bueno, dinero, dinero, asegurado, negocio de la heroína, asegurado. Entonces, tenemos que asignárselo a Cassandra. ¿Se lo asignamos a Cassandra? Envíe a tus hombres a la primera iglesia bautista. Ya me he encargado de esos putos sureños. Llamaré a algunos de mis hombres ahora mismo. Y gracias. Vale, bien. Por favor, mencione su nombre para que conste. Donovan, John. Señor Donovan, ¿comprende que al comparecer ante este comité renuncia explícitamente a sus derechos constitucionales respecto a la defensa y la autoinculpación? Claro. ¿Reconoce también que al comparecer ante este comité accede a revelar toda la información relativa a los acontecimientos sucedidos en New Bordeaux durante el verano y el otoño del 68? No estaría aquí si no fuera así. Usted fue agente de la CIA desde 1953 hasta 1969, ¿es correcto? Eso es. ¿Cuándo llegó a Vietnam? Agosto de 1961. Por favor, describa a este comité las acciones que llevó a cabo en Vietnam. Pasé un par de meses en Saigón y luego me trasladaron a una base en Laos de la División de Actividades Especiales. Equipamos y entrenamos a los Mon y luego los lanzamos contra el Vietcón, que trasladaba armas y suministros a través de la ruta de Ho Chi Minh. ¿Y trabajó con Lincoln Clay en lo que acabó convirtiéndose en el programa Phoenix? Al cabo de un año, Lincoln dirigía su propia URP. Vale, cruzábamos a Vietnam, localizábamos objetivos enemigos y los matábamos o los traíamos para interrogarlos. ¿Solo compensarlo? Dios mío. No creería las putadas que les hicimos a esos mamones. Vale. Teníamos un interrogatorio. Y tenemos el negocio asegurado. Habla con Cassandra. Pero bueno, vamos a dejar este. Misión de la historia desbloqueada mata a Richie Doucet. Vale. Vamos a hablar con Cassandra, pero será en el próximo episodio. Espero que les haya gustado este video, amigos. Ya saben, si es así, les encargo un like. Si no están suscritos, por favor, suscríbanse para más Mafia 3. No siendo más, me despido y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.